El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA organizó el evento Sin Voz, Sin Poder, en el que se presentó la investigación, producción y reproducción de desigualdades, organización social y poder político, escrita por Luis Tapia y Marxa Chávez. La investigación señala, entre otros hallazgos, que el movimiento obrero ha sido cooptado por el gobierno de Evo Morales. En palabras de Luis Tapia, el MAS ha hecho una red de alianzas corporativas que ha funcionado como un mecanismo de silenciamiento de los movimientos sociales. Pedro Montes, al mando de la COP entre 2006 y 2012, definió la relación con el gobierno del MAS, alineamiento a las políticas gubernamentales. Desde el 1 de mayo de 2008 surgen cuestionamientos a Montes por haber entregado la COP al gobierno del MAS. Montes divide al movimiento obrero con un acuerdo entre el gobierno, los mineros, el sector salud por la edad de jubilación. El acuerdo dejó solos a los fabriles y a los maestros. En septiembre de 2011, la COP encabezó una gran movilización repudiando la intervención policial contra la marcha del Tivnis y exigió además el cumplimiento de los acuerdos de abril firmados ese año. En el XV Congreso se decidió la creación del Instrumento Político de los Trabajadores IPT como una alternativa al MAS y al sistema de partidos. Se planteaba la aprobación del proceso conducido por el MAS. 2012, enfrentamiento entre cooperativistas mineros y trabajadores de la empresa Colquiri. En mayo-junio de 2012, los cooperativistas tomaron la mina Colquiri que el gobierno intentaba nacionalizar. Saldo, dos muertos. Resultado, nacionalización de la mina. 2014, la dirigencia de la COP fue parte de la campaña electoral del MAS, participando en un ampliado nacional de ese partido. Como respuesta a este acercamiento, Morales acuerda con los trabajadores su participación en la Asamblea Legislativa, incremento salarial, doble aguinaldo, reapertura de proyectos mineros y dotación de viviendas sociales. Mineros de Guanuni, en Oruro, respaldan la candidatura presidencial de Evo Morales. 16 de mayo de 2014, el gobierno regala vehículos a la dirigencia de la COP y un edificio para un hotel. Juan Carlos Trujillo ratifica que la COP tiene un compromiso con el proceso de cambio. 12 dirigentes ingresan a las listas para la Asamblea Legislativa en las elecciones de 2014. 2016, Guido Misma sucede a Juan Carlos Trujillo. Despiden a 800 trabajadores de la Empresa Pública Nacional Textil. Conflicto con la empresa Enatex. Se lleva a cabo una huelga de trabajadores de la COP, pero las organizaciones ya muestran división. Los petroleros, maestros y fabriles de Chuquisaca rompen la huelga. 27 de febrero de 2018, Congreso de la COP elige a Juan Carlos Guarachi como dirigente máximo descabezando a los líderes críticos al gobierno del MAS, seguidores de Misma. Juan Carlos Guarachi impulsa el ingreso de la COP en la Conalcam, manejada por el gobierno del MAS. En abril, el matrimonio gobierno COP se sellaría con vehículos, computadoras y el anuncio de la construcción de un nuevo edificio para la COP, entre otros regalos. El nuevo relacionamiento entre la dirigencia cobista y el gobierno estuvo marcado por regalos. El gobierno gastó 22 millones de bolivianos para la construcción de cinco sedes departamentales para las COP. Crisis de octubre-noviembre. 20 de octubre. Elecciones generales. Se denuncia fraude electoral. La población sale a las calles en protesta por el fraude. Durante la crisis, la dirigencia de la COP llama al silencio sindical. Luego de la movilización que duró 21 días, Guarachi se vio obligado a pedir a Evo Morales que renuncia a su cargo. El 11 de noviembre, Morales renuncia a la presidencia y abandona el país, asume Yanine Áñez. La crisis que originó la pandemia del COVID-19 generó un crecimiento del desempleo y profundizando la informalidad y la precariedad del trabajo. Frente a los despidos, cierre de empresas y reducción de salarios, las organizaciones sindicales no han podido enfrentar la defensa de los derechos de sus afiliados. Por otro lado, un sector de la COP fue inducido a defender el adelanto de las elecciones en plena pandemia, siguiendo las directrices de la agenda partidaria del MAS, lo que generó una profunda incertidumbre entre los trabajadores. Una parte de la opinión pública, sectores urbanos, de clase media y líderes de opinión mediáticos criticaron duramente el vínculo entre el MAS y las organizaciones sindicales y campesinas indígenas. A partir de los bloqueos de las carreteras que impidieron el paso de oxígeno, que según los medios de comunicación pudieron causar la muerte de pacientes que aguardaban ese oxígeno durante la crisis sanitaria jamás vivida en el país.